hoy es un día muy especial muy especial como dice el título como dice la miniatura hoy tenemos moto nueva en el canal y trajimos un caño para hacerle unas cuantas cosas obviamente fiel a nuestro estilo sin renunciar a eso pero que vamos a dejar eso una verdadera obra de arte despacito como se pueda con tiempo porque todo así que vamos a pasar a ver el cañardo este que nos trajimos a ver si les gusta que me apoyen que apoyen esto que necesito apoyo porque me la jugué vieja no te voy a decir nada voy a dejar que los proceses no te voy a dejar que me quede ¿Qué te parece, perro? Mirá la bestia que trajimos hoy, loco Esto es una leyenda O sea, va camino a ser una leyenda, o lo es Va camino a ser una moto clásica Y esto fue la espina que tuve en el ojo hasta hace una semanita atrás Que me la saqué porque cuando esta moto salió a la venta Yo tenía 3 años 3 años O sea que toda mi infancia fue alrededor de estos caños Esta es una moto más conocida como la F2 Esta moto se empieza a hacer en el mercado Más o menos, sus inicios fue la Burrican En el 87 empezó a hacerse Pero esta, la del 92, la F2 O llamada PC25 internamente por la fábrica Fue un caño En la década de los 90, para el que no lo sepa Fue una oleada de motos deportivas como este estilo Bueno, estaba la CBR, estaba la ZZR La ZXR de Kawasaki La Genesis 600, la FZR Yamaha Y era una carrera constante a ver quién producía la mejor moto La mejor potencia, la mayor potencia La mayor velocidad Y Honda en esos años la verdad que le peló la cola a muchos Durante bastante tiempo creando este modelo Esta probablemente, no, casi seguro te diría Que es lo que le dio hoy ese renombre a la línea CBR O sea, la que asentó las bases firmes de lo que es la línea CBR El caño este, porque ganó competiciones de todo tipo Pero sobre todo lo que más desarrolló Honda En ese momento fue la versatilidad del caño este Vos fíjate que es una moto de dos plazas Para piloto y copiloto Y a su vez era un pedazo de misil Para meterlo en un circuito Y hacer un desastre con el cronómetro Claro, si era bueno, si sos un cono Un paquete como yo que no corre ni el 101 No, pero si eras bueno Entonces era una motito como Motito Como para ir a comprar pan O para meterte en un circuito Y hacer una estanda de velocidad Y cagarte de la risa Como para meterte a correr Pagar en una competición y correr Mi recuerdo más latente de cuando yo era un pendejito Es que los amigos de mis hermanos Que mejor de panoja estaban Aparecían con estos bichos en mi casa Y yo me volvía loco, chau Esta que es la primera que tengo en mi vida Y XR que ya tuve el placer Y la vendí para venirme acá XR ya vamos a traer alguna al canal De momento tenemos el bicharraco este Soy un tipo que ya puede irse en paz Por haber tenido un CBR600F2 Descienda, caño, misil, máquina, repino La denominación que le quieras poner Como para tirarte alguno de esos datitos Que a muchos no les importa Pero a otros si Pero que nunca están de más Es una moto que desarrolla a 100 CV A 12.000 revoluciones por minuto Tiene un par motor de 64 Nm A 10.500 vueltas La suspensión delantera Es una suspensión Una horquilla convencional De botella con barra De 42-43mm La frenada delantera La llevan doble disco Con doble cáliper De doble pistón cada una La frenada trasera Un solo disco Bueno, la velocidad máxima Alrededor serán De los 230-240 km Una cosita así Lo que tiene de bueno Este modelo ya Mejorando a los más viejos A los primeros De que la cadena de distribución Ya está en un lateral Mucho más fácil de mantenimiento En el caso de que hay que cambiarla Y más Eso es la verdad Que es buenísimo Estos bicharracos del año El ñopa La tienen en el centro Cambiar una cadena de distribución Al final boludo Cuando la tenés en el centro Hay que abrir el motor Un doble árbol de leva A la cabeza Cuatro barras por cilindro Cuatro cilindros en línea En paralelo Con cuatro carburadores Por supuesto Se debe tomar la vida Les voy a mostrar un poquito Más o menos Las cosas que hay que hacerle Cómo tenía pensada yo comprarla Y con lo que me encontré Me encontré con cositas Que no esperaba Pero ya estaba En fin Como te decía Yo en principio Lo que quería comprar Era que estuviera Lo que a nivel estético Este feita Este para reparar La acomodamos Y a disfrutarla De motor impecable La verdad que no me puedo quejar No mete ruido No hay ruido acá en distribución La verdad que va bien Va bien Ahora tema estético Obviamente La moto tiene casi 30 pirulos Tiene una arrastrada El carenado acá Todo rayado por las dudas Ni una lija Los hijos de puta Antes de pintar Bueno La repintaron con aerosol Yo que sé El carenado partidito ahí La tapa la arrastraron Algunas partes internas Algunas orejas De lo que es el carenado Las cachas laterales Están pegadas con fibra Pegadas muy así nomás Esta gráfica Que se ve ahí No es la del 92 Esta es la del 93 Pero se ve que en el palo En la toña que se dieron Rompieron algún carenado Y pusieron el que consiguieron Por suerte son originales O se puede levantar Se puede pintar Se puede llevar todo original Y queda flama Flama Más raspones ahí Bueno Tiene un problema Que eso sí Ya lo sabía De que la moto Va un poco frenada Porque toda esta chimangueada Loco No sé por qué Hacen estas cosas Tiene uno flexible Que no son los originales Originalmente baja un flexible Desde la bomba Hasta la tija inferior Hasta el cristo inferior Y de ahí se bifurca Con un tubo metálico Que baja uno Hacia el caliper izquierdo Y otro hacia el caliper derecho Bueno esto desde la bomba Sacaron dos tubos flexibles Claro Han cambiado el tornillo La moto está frenada No va Esto pues está frenado Porque tiene mugre El sistema Entonces se reduce un poco Lo que sería el diámetro Y levanta un poco Más de presión El líquido O porque tiene esta menteada Que no sepa Qué mierda Hacen estas pelotudeces El disco de atrás Le pasa el mismo problema Pero a diferencia de que Todo el sistema La línea de freno Es el original Es el de serie Así que vamos a ver Por qué carajo Es que está frenado Los discos están La verdad Que bastante bien Podrían estar peor La verdad Bueno perdón Que acá no hay mucha luz Y asuntos estéticos Otros por ver Acá está pegada Con moco No sé Con qué lo pegaron acá Un poco rajada la cúpula Que la cúpula La vamos a cambiar No sé si le vamos a poner Una polarizada O una negra Directamente Que quedáis bien flama La tapa De la caja es fusible Dice el dueño Que venía Pisteando como un campeón Y se le voló Y bueno Y acá una chanchada Que le hicieron Y lo han pintado Así nomás Esa reja Originalmente No la traen No sé para qué Se la han puesto Y bueno Como se ve Está deteriorado Pero por suerte Está toda completa Al estar completa Esto se puede reparar La idea principal Era encontrarme con Un problema así Solo estético El segundo problema Quizás con lo que yo No me quería encontrar Es que ¿Qué pasó? Que cuando me fui a ver La moto arrancó Un poco pesado Girar el motor Un poco pesado Pero la batería Nunca agarraba polenta Loco Y supuestamente Era nueva Que le había cambiado El regulador Que le había cambiado La batería Que le había cambiado El líquido de freno Que le había cambiado El aceite El filtro Bueno Todas esas razas Que existen acá Y en todos lados Bueno Entonces como la batería No agarraba Tuco Vengo con el tester Mido lo que es La carga de batería Cómo va Y cargaba No cargaba bien En realidad La batería estaba En 12 voltios Justa Cuando le daba El botón de arranque Se caía sed Y claro Andamos a ver El monstruo este Resulta que claro No cargaba la batería Porque el regulador Está detonation O sea Está fundidísimo Así que me aparece Un fucking gasto Que no contaba Pero bueno Ya tengo pedido El regulador Tengo pedido Los flexibles De freno Delantero Porque le voy a poner El original Cómo va Y pedí El caballete central Para poder sacarle ruedas O sea Ya sé que nos queda Muy linda Pero la moto original Venía con ese caballete Y en fin Todo eso va a aparecer En los próximos videos Este es el 1 De una serie Que la verdad Va a estar Puta madre Me imagino Que no te vas a querer Perder ninguno Y esto Y arreglarla Dale ahí A la suscripción Y vamos a empezar A hacer En los próximos videos Lo que es Más que nada Freno Y les voy a enseñar A medir Cómo se mide El estator El generador Equivale Y vale Para cualquier tipo De moto Para medir Esos componentes Eléctricos Estator Si están bien De qué manera Se hace Cómo se mide El regulador De voltaje Todo un mito Detrás de eso Y bueno Ver la tensión De carga Ver la corriente De fuga Que pueda llegar A tener la moto Vamos a hacer Un análisis Un poco Interesante Con respecto A la electricidad Yo no soy Muy eléctrico En esto Pero si hay Algo importante Loco A la hora De ponerte A meter mano En las motos Es tener El manual De taller Dale No te olvides Lo quito Suscríbete al canal Ayúdame Como sé Como sé que no se van A perder Ni uno De estos videos Y lo van a explotar A comentario Y me gusta Si tienen alguna pregunta Alguna duda Algún consejo Si alguno ya es propietario De esta máquina Y me quiere recomendar Algo De cómo hacerlo De cómo pintarla De lo que sea Se los agradezco Lo que primero quiero Es que la moto Quede flama Para apretarle el botón Un salgo Y darme una vuelta Poco a poco Vamos a ir Con lo que es Pintura Vamos a pintar llanta Esto es un proyecto De la concha de su mano Así que loco Te agradezco por estar acá Te mando un abrazo gigante Espero que me acompañe En este proyecto Que la va a rajar Y nos vemos la próxima Chau loco Suerte